Música Ya empiezan a trabajar en un trabajo digno y bonito como el que vemos todos los días en la calle que les llamamos Escobita, así que mantienen la ciudad bonita pasan al otro lado de lo que hacían antes vuelven a la calle, pero esta vez a trabajar Que nosotros empezamos a mandar un mensaje muy importante y es que cambiamos un modelo y un enfoque asistencialista, subsidiario por un modelo en el cual vamos avanzando que es un modelo y un enfoque de inclusión real Nos sentimos muy bien, nos sentimos importantes de nuevo Música 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 Cuenta con vos Música